Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les vamos a traer un mini unboxing y un review chiquitito de este producto que es el Milesight IoT Sensor Les vamos a explicar rápidamente para qué sirve y cuáles son sus características principales Milesight es una marca de la cual somos representantes acá en Chile y tenemos muchos muchos productos novedosos y entretenidos para que le puedan echar una miradita Lo primero que encontramos por supuesto es el mini tutorial y guía de uso de la cual vamos a aprender el cómo configurar este dispositivo, para qué sirve y algunos casos de uso Acá tenemos la tarjeta de garantía que nos da hasta dos años para estos productos IoT Y finalmente tenemos aquí el producto estrella que es el Milesight IoT Sensor que parece una cámara pero no lo es y se preguntarán para qué sirve Bueno, este dispositivo permite la recopilación en general de datos ambientales, monitoreo en condiciones específicas por ejemplo pueden medir temperatura, humedad, luz y varias cositas todo conectado a internet y centralizando la gestión de sus datos A diferencia de un sensor cualquiera, la gracia de este es que es un sensor robusto es IP67, es decir, acepta condiciones climatológicas más complejas y aparte trabaja en LoRaWAN por lo cual sirve para transmitir los datos de manera muy eficiente y económica y aparte tiene una batería que dura hasta 10 años dependiendo de las condiciones y las configuraciones que le tengamos Nos vemos, hasta la próxima